¿Qué te pasa chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en la casa Y hasta ahora lo supe de repente Cuando oí pasar la lista ella no estuvo presente La de la mochila azul, la de ojitos dormilones Me dejó gran inquietud y bajas calificaciones Y al recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Hace falta su mirada Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras Y algún día me querrás Ya lo sabes Lo tengo que lograr Que con tu amor que ya te lo guardí Y que no descansaré hasta que seas mi uno más Tú me gustas de hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Y mío tú serás Tarde o temprano seré tuya Y mío tú serás Árboles de la barranca Ya se terminó, ya se terminó. Y el agua fría, yo le di mi corazón a Jesús, José y María. Eso es otra cosa. ¿Y el beso? ¿Pero de qué color lo quiere? Puede ser un beso rosa, un beso... No, el beso negro no traje listo ese color.